Viene el caso Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. ¿Quién era el presidente de la República? Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. La verdad, señora Galvez, que no me corre prisa por irme de aquí, al contrario. Y mire, voy a aprovechar antes de responder a las preguntas que se hicieron, para actualizarle su calendario político. Ese pizarroncito que usted muestra, pues es inexacto, por no decir que es una mentira, porque señala allí, dice, AMLO trabajó con Echeverría. Nada más que se le olvida que el presidente, el hoy presidente de la República, en 1970, por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, 1970, cursaba el segundo año de preparatoria, en una preparatoria en Villahermosa, que se llama Manuel Sánchez Mármol. Entonces, actualizarle.